¡Suscríbete al canal! Es inútil que vuelva lo que fue ya no es Se fugó el águila real como lo había prometido Me dicen el asesino por ahí y dicen me anda buscando la ley Voy a pagar una manda al que me hizo un gran favor Al santo que a mí me ayuda yo le rezo con fervor Aquí presentamos para deleitarlos con su música Cada uno de ustedes Representaciones artísticas Cocar tienen el honor de presentar a su artista Los Cadetes de Linares En las cumbres de un verde mezquite Tristemente canta un jilguero Y desean sus cantares tan tristes como daña un amor traicionero Por lo poco que pude entenderle Son sus penas igual que las mías Porque yo que sí supe quererte Sin pensar en que me olvidaría Vuelve, vuelve, vuelve bien de mi vida Vuelve, 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 prenda querida Vuelve, 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 vuelve bien de mi vida Vuelve, 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 vuelve bien de mi vida Súmase viejo Esperando a que vuelvas conmigo Yo vende cada noche de luna Aunque sea tu querer mi castigo O de plano me mande a mi vida Vuelve, vuelve, vuelve bien de mi vida Vuelve, 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 vuelve bien de mi vida Vuelve, 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 prenda querida Por lo pasado, yo te perdono ¡Buenas noches! Gracias, Robert Houston ¡Que se oiga un grito mexicano! ¡Para que nos ayuden a cantar esta noche! Salieron de madrugada Y van a hacer dos jornadas La fiesta se celebraba En la ciudad de Houston ¡Vamos a cantar los dos! Su padre les dio un consejo ¡Vamos a partir de atrás! ¡Cuiden muy bien el pellejo! ¡Porque la vida se acaba! En las palabras del viejo Los tres hermanos pensaban Pedro le dice a Fabián ¡Vamos a partir de atrás! ¡Que beba de ese mezcal! ¡Para que se sienta feliz! Ahorita nomás llegar ¡¿Qué cosa?! ¡Nos vamos a divertir! ¡Y venga el grito! ¡Oigan! ¡Oigan! ¡Y arriba las mujeres! ¡Oigan! Cuando arribaron al baile La muerte andaba en el aire Como les dijo su padre Cuando del rancho salieron Eran muchos los rivales Rondando tras los cacales Así matan los cobardes Cuando los ajos el miedo Un viejito solitario Quienes creadas a disfrutar Cuida el rancho y tres caballos Como toda su fortuna Va al panteón de vez en cuando A visitar las tres tumbas ¡Venga, los brazos! Gracias ¡Échale un grito, Machín Houston! ¡Es inútil que vuelvas! Es inútil que quieras No interrumpas mi vida Solo sé que a tu boca No la vuelvo a besar Tengo un libro vacío Tengo sed de caricias Tengo un libro vacío Todos cantando Hoy comienza mi vida Yo más aquí nada más Hoy me enseñe a la vida Que me quieras ya más Todos cantando Es la historia de siempre Y yo espero mañana Nomás las mujeres se oyen y dicen Sin rencor ni temores Quiero vivir en paz Quiero encontrar mi suerte Y no dejarla jamás Tengo un libro vacío Y no voy a empezar Tengo sed de caricias Hoy comienza mi vida Hoy me enseña la vida Que me quiera yo más Es la historia de siempre Y yo espero mañana Sin rencor ni temores Quiero vivir en paz Quiero encontrar mi suerte Y no dejarla jamás Y no dejarla jamás Hoy quedó su melodía Un saludo musical para usted Muchísimas gracias por los aplausos Los favoritos De los grandes boleros De Cadete de Linares Para usted Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 ¡Baila! ¡Grito de las señoritas! 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 Que volvieras unidito Los vicios tengo en la vida No son dinero ni fama Dos cosas hay en el mundo Que me hacen perder la calma El lomo de un buen caballo Y las ancas de una dama Al lomo de un buen caballo Bajo a ver a mi ranchera Aunque me siento buen gallo Me pierden unas caderas A un guapo nunca le fallo A una dama lo que quiera Cuando me muera quisiera Que con mi cuero borraran El buste de una montura Y que lo usara una dama Así ya después de muerto Y el cielo mi alma reclama Estar entre mis dos vicios Los lomos de un buen caballo Y las ancas de una dama Cuando me muera Quisiera que con mi cuero borraran El buste de una montura Y que lo usara una dama Así ya después de muerto ¡Muy bien! ¡Gracias! Gracias.